El golpe de la marinilla me causa mucha alegría, vuelvo ya a decir lo cierto, hace rato no venía. Siento abajo una gotita que me escurre con vapor, y con el frío que tengo no creo que sea sudor. Me gusta volver acá, el escenario es perfecto, y aunque el público es poquito, se nota que es muy selecto. Un aplauso a Leonardo, un trovador de mil leyes, famosísimo por ser el actual rey de reyes. Para mí no pida aplausos, y usted es el grande aquí, el aplauso es pa' loquillo, el honor es para mí. El año pasado, cierto, un novato tuvo gloria, pídale a Dios que conmigo no se repita la historia. Ojalá que se repita, y usted gane muy tranquilo, porque eso afirmaría que ha sido un muy buen pupilo. Pero no quiero ganar, aunque aún si no lo he explicado, pues quiero darle más tiempo, de que disfrute el reinado. Muy bueno que estés acá, yo tiempo no necesito, el lujo que te estás dando, se lo han dado muy poquito. Pero usted ha sufrido más, por si no se lo he explicado, tuvo que ser nacional, y yo vine aficionado. Y eso me parece bueno, y ojalá cumplan la prueba, significa que esta gente apoya la sangre nueva. Se demoró mucho tiempo, le voy a decir por qué, y eso que logró usted, yo en un día lo logré. No se convenza de eso, y no lo vuelva a decir, para llegar donde estoy, mucho tiene que sufrir. Yo por más que trobe hoy, y lo haga como Dios manda, sé que el jurado no deja, que yo haga no más dos tantas. Después de esa droga larga, tal vez tan inoportuna, tal vez no haga las dos, y solamente haga una. Si le sale la Germán, ese que es mi Nisigui, el famoso rey de reches, no me va a salir a mí. Y pueden salirles más, y hasta errores más visibles, porque el probador es bueno, pero ninguno infalible. Por eso no se confíe, porque hoy después le pesa, porque sepa que el novato siempre ha dado sorpresas.